qué onda banda buena tarde se acuerdan que les dije que hoy por si no fuera poco que ayer nos cortaron la luz porque no la pagué el día de hoy cuando vine a trabajar aquí estoy en la chamba miren vamos saliendo ahorita aquí de la chamba el día de hoy al momento de que llegué aquí al trabajo todo iba bien iba caminando y de pronto se me atoró la pinche chancla ahí en un escalón de aquí de la oficina y vean lo que me pasó no mames wey lo que le pasó a mi zapato entonces hoy ni madres que me paré de mi pinche lugar nomás estuve ahí casi casi pues sentado este porque pues estaba chancleando prácticamente con mi zapato roto entonces esta semana al parecer no es mi semana bandota este si no fue lo de la luz fue lo de mi pinche chanclota entonces pues bueno qué más me puede suceder lo bueno es que ya el día de hoy se acabó el horario de oficina pero ven ahí va se partió mi pinche zapato hoy me vine a trabajar con el zapato roto y para que vean que no es fake aquí traigo aquí traigo el celular de la oficina ahí está siete con ocho minutos de la noche del miércoles 12 de octubre ahí está señoras y señores ahí está miércoles 12 de octubre a las siete cero ocho voy saliendo de trabajar con la pinche chancla rota esperamos mañana mejore mi día vámonos banda acuérdense que si algo pasa mal pues ni pedo puede que suceda otra cosa peor entonces ayer dormir a oscuras pues fue lo de menos hoy me tocó casi todo el día estar sentado en mi lugar porque mi chanclota se madrió ánimo banda cuídense bye